Algo feliz que llega tu bebé y todos felices, ¿no? Pero ellos borraron ese momento, lo borraron y llenaron de tristeza. Transformaron el nacimiento de su primogénite en una pesadilla que jamás olvidará. Todo por un diagnóstico erróneo de VIH que marcó el día en que madre e hija se conocerían por primera vez tras nueve meses en su vientre. Fue algo traumatizante, algo que a mí prácticamente me dolió como madre, no poder alimentar a mi hija en esos momentos. El infierno para Stephanie de Lama Oyola y su recién nacida inició cuando llegó al Hospital Santa Rosa en labor de parto. Allí le realizaron una prueba de lisa que arrajó positivo. Fue entonces que denuncia que la sometieron a diversos maltratos. Lo hicieron comprar pastillas para que mi leche se cortara, me aislaron, me pusieron en una habitación sola, me vendaron también las mamas para que no le diera de lactar a mi bebé. Una semana antes, en otro establecimiento del Ministerio de Salud, la joven madre se había realizado la misma prueba que arrajó negativo. Todos mis controles decían negativo, yo incluso hasta antes, una semana antes de llegar al hospital me habían hecho mis exámenes, todo salía negativo. Con este precedente, Stephanie fue sometida a dos pruebas más de lisa que esta vez resultaron negativas. Entonces, ¿qué sucedió? En esta conversación grabada al doctor que atendió a la bebé, se escucha reconocer una presunta negligencia. Porque lo que ha habido ha sido un cambio de muestra. Y ese se le fue por eso, aquí había un error humano. Se ha analizado una muestra que no era su señora. Afectada psicológica y emocionalmente, ahora no puede amamantar a su bebé, pues en el hospital le cortaron la leche. Una vez que se enteraron que todo era negativo, no le quisieron dar más leche a la bebé. Y me dijeron así despotamente, cómprale leche a tu hija porque no le vamos a dar. O sea, si no, se muere de hambre tu hija. Así me dijeron. Buscamos la versión del nosocomio, pero nos dijeron que se encontraban fuera de horario. Ahora esta madre y su pequeña luchan por recuperar el tiempo que les fue robado, por un error que manchó el momento más importante de sus vidas. Y su un centro es necesario elevado de hambre con vol Friend! Pero pero esto entonces sabía, lo ownership, esta situación muy bien que el mundo wells.